Quiero invitar a todos los campesinos de Lariari que hoy se encuentran en la cuarta etapa de la independencia vendiendo sus productos a que vengan y utilicen nuestras instalaciones que son amplias. El alcalde nos ha brindado un espacio amplio para que ustedes comercialicen sus productos, nos vendan a nosotros, le vendan al público en general, estén cómodos y no estén haciendo uso del espacio público. Los esperamos de corazón y esperamos que vengan a apoyarnos a nosotros también. Gracias por ver el video.